Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación en esta ocasión novedades también porque no porque aquí en rincón de jugones todavía no lo habíamos probado y acaba de llegarnos este canvas un juego que tenía muchísimas ganas desde hace bastante tiempo estamos aquí hablando antes de empezar a grabar con los jugones que salió en 2021 en español y bueno hoy en día ya lo tenemos aquí y la caja es me parece brutal todavía no la ha abierto pero simplemente ya lo que estoy viendo me parece una maravilla un juego de pintar un juego de pintar el cuadro o no sé exactamente lo que es así son como cuadros y bueno ahora lo vamos a ir viendo que tiene unos componentes brutales y estéticamente el juego está guapísimo y además de que la mecánica también mola mucho así que bueno si es que nada más que ver la puerta y dices cómo se llama no lo sé tienes que mirarlo por detrás canvas vale canvas esta es la portada fijaros que cosa más bonita bueno pues canvas es un juego de 1 a 5 jugadores con partida duración aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 10 años lo diga en castellano r2i games y aquí en españa lo distribuye a model que de aquí le mandamos un saludo y su autor es jeffrey ching y andrew nerger y está ilustrado por luan juin no sé si lo he dicho bien bueno pues tenemos este canvas que nos dice aquí en canvas eres un pintor que compite en un prestigioso festival de arte reúne cartas transparentes para apilar las en capas y pintar cuadros depende de cuáles de cuáles cartas elijas y el orden en que las apiles revelarás o cubrirás diversos iconos para obtener cintas cada combinación de cartas de cartas crea una ilustración y un título únicos para tu cuadro vale y nada dice combina cartas transparente o sea que las cartas transparentes como que le van a ir dando a ese cuadro por diferentes detalles y esos detalles por el final van a ser la gracia del juego y la mi canta bueno dicho todo esto como digo ya la caja para empezar me parece ya una obra de arte sea un juego que va de pintar cuadro y de arte tiene que pensar en estas cosas y lo han pensado o sea que ya nada más empezar me parece una brutalidad bárbaro fijaos fijaros qué maravilla de caja nada más que la caja es súper potente o sea la caja es súper resistente y aquí que no encontramos ojo ojo que tiene un tapete y todo bolsita esto se dan fundas fundas a lo mejor para meter las cartas no bueno me parece increíble vamos a abrir esto vamos a poner el tapete qué maravilla qué cosa más bonita bien un tapetico que entiendo que será para poner los cuadros y eso me parece un juego súper súper bonito yo no sé si los que estáis en el directo ya lo habéis probado pero esto es una maravilla y aquí tenemos las cartas transparentes y aquí tenemos por más más cositas no entonces básicamente no tenemos abre fácil vamos a necesitar la navaja de emergencia vamos a hablar la navaja de emergencia que es ésta tenemos aquí la navaja de emergencia vamos a ver si somos capaces de abrir esto sin morir en el intento ni cortarnos nada ni fatigar el juego directamente aquí lo tenemos ahora sí bien hecho bien hecho bueno pues abrimos esto lo ponemos por aquí y nos encontramos las diferentes cartas digamos que estos son pues la base del lienzo la base del cuadro vale aquí tenemos luego expectante ustedes serán dos para ganar puntos entiendo no vale y la gracia de este juego fíjate que hasta para abordar yo dice yo no pero tengo ganas de probar alguno con ese sistema de cartas transparentes porque mira no estas son las cartas que son transparentes entonces tú esto dice yo tengo aquí el cuadro pues venga vamos a pintar este y dice inconsciente y ésta lo podemos poner arriba inconsciente alerta y así se llamarían otro cuadro veis tenemos diferentes cartas transparentes que las vamos a ir poniendo en nuestros cuadros mira que es que está guapísima o sea es súper bonito y además te pone ahí el nombre de luego el cuadro alta y intrincada fragilidad fortaleza paz extensa no sé me mola muchísimo el arte del juego y la idea bueno ya la idea me parece súper original o sea pocos juegos se ven con estas características y con estas cosas tan tan graciosas no así hay práctica que hay más cosas y vaya a despedir el vídeo tenemos aquí más cositas ojo fichas cartas de ambientación y puntuación tapete aquí dice cómo se tiene que guardar esto fichas cartas conceptuales y dará mal ojo pero que en una paleta se estropea muy bien por cierto qué maravilla qué bonito y maravilla y la instrucción es también el papel súper roboso y súper atractivo no vale por lo que pone aquí 2021 roach of infamy games y tenemos por aquí resumen del juego preparación de la partida ah vale esto las cartas transparentes se van a poner aquí completar un cuadro veis el juego es bastante sencillo y luego ya final de partida y además tiene una variante para jugarlo en solitario vale para los amantes en solitario y con diferentes escenarios y también con logros o sea que me he perdido algo interesante pues hemos visto ya varios jueguecillos y este tiene solitario o sea además sus logros cumple las cuatro condiciones de puntuación con un cuadro puntúa cuatro cintas de bonificadoras con un cuadro con un cuadro no sé mola bueno pues lo dicho lo iremos probando y os contaremos este me gustaría traeros partida si es posible y nada dejando en los comentarios que os parece este canvas si lo conocíais aquí vienen unas fundas que ya no sé si es para venderlo para que no se mueva el cuadro no sé lo iremos probando o iremos contando como siempre y nada dejando en los comentarios si tenéis el canvas y lo habéis jugado tiene un montón de premios de hecho aquí pone best table table top game award winner play play test party no sé dejarnos comentarios en la caja de comentarios como siempre lo decimos y nada que se ha gustado el vídeo que le deis a me gusta suscribiros y seguidnos en las redes sociales y nada jones que nos vemos en el siguiente vídeo chao ah